Invitados de la semana Nuestro segundo invitado, aquí estamos hablando de Oscar. Oscar, ¿cómo has estado? Muy buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. Qué bueno, Oscar, cuéntame, ¿de dónde, qué país vienes? De Paraguay. Paraguay. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Canadá? Van a ser 11 años. Excelente, 11 años, Oscar. Oscar Cardoso, tú tienes una formación en el tema financiero y tienes bastante experiencia en este tema de negocios, desarrollo de negocios, finanzas y justamente aprovechando esas tecnologías, tienes una sección de consejería o algo así de finanzas, cuéntanos un poco de ese proyecto. Sí, así es. Tengo un sitio web llamado finanzas.ca que se basa en la experiencia que he adquirido en finanzas en los últimos años. He trabajado muchos años en bancos, he trabajado en empresas financieras, haciendo consejería financiera y en inversiones. Como ahora ya no estoy en ese negocio directamente, entonces utilizo la experiencia que he tenido en todos estos años y la pongo a disposición de la gente de una forma que pueda servirles y que no tengan presión porque no estoy queriendo venderles nada de servicios financieros. Entonces, es una información que pienso que es útil para todos. Claro que sí, bastante interesante para las personas. Justamente, si las personas que nos están escuchando están interesadas en el tema financiero y, por ejemplo, entrar a Canadá, conocer un poco de cómo es el sistema financiero, cómo funciona y qué elementos claves tienen que tener, pues, de una vez, ¿cuáles son tus coordenadas para que te lean? El sitio web es finanzas.ca, finanzas en plural, y mi correo electrónico es oscar.cardoso, con z, arroba, finanzas.ca. Entonces, estoy a disposición de ahí en ese correo electrónico para cualquier consulta con respecto a finanzas. Excelente, bueno. Entonces, dejaste el tema financiero un poco de lado, es tu hobby, se convirtió en tu hobby el tema financiero y seguiste con otros proyectos. ¿Cuál proyecto se está, qué proyectos paralelos estás trabajando ahora? No, las finanzas siguen siendo mi pasión principal. En este momento estoy preparándome, estoy estudiando más, solo que ya no estoy ejerciendo en este momento la profesión de consejería financiera. Eso es lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo, mientras sigo estudiando y me estoy preparando, he vuelto a mi primer amor, que es los negocios. En este momento estoy haciendo consultoría en comercio electrónico, específicamente para una organización a pocas calles aquí de tu local, que es una agencia de las Naciones Unidas. Perfecto. ¿Y qué, cuéntanos, qué haces allá justamente? Estamos implementando un sistema de comercio electrónico a través del cual esta organización va a poder poner a disposición del mundo entero, de los estándares, de todo lo que sea relacionado a su negocio. Excelente, súper bien. Y justamente hablando hoy de comercio electrónico y de estas nuevas tecnologías que se agregan al mercado, porque realmente el tema del marketing a través de Internet es un tema que se está trabajando desde finales de los años 80, todos los años 90 se desarrolló el mismo concepto. Pero, ¿qué cosas agregadas, qué otros factores hay nuevos en el mercado y que encontramos nuevos y qué herramientas nuevas tienen las empresas y las personas para ofrecer sus negocios y hacer contactos por Internet? El marketing a través de Internet va creciendo en una forma increíble y como estábamos escuchando hace unos minutos a Alejandro, el tema de lo que hay cada día es, wow, es increíble, es increíble realmente. Yo creo que las empresas tienen a su disposición una cantidad enorme de herramientas. No hay excusas por las cuales una empresa podría decir no, no tengo mucho dinero o no tengo presupuesto o no tengo recursos para estar en Internet, eso sin ninguna duda. No hay excusas para eso. Todo el mundo debería estar y utilizar herramientas ya sea gratuitas o ya sea pagadas, pero todo el mundo debe estar en Internet de una u otra forma. Aquí en Canadá, tal como sabemos, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que fui a un banco. Yo no hago ningún pago a través de presencia física en el banco, por mencionar solamente un ejemplo de Internet y el marketing. Porque cuando estoy accediendo a mi cuenta bancaria o mis cuentas bancarias en Internet, de hecho que el banco me está poniendo marketing ahí en su sitio web. De alguna forma me están contactando y ofreciendo cosas nuevas. Por mencionar un ejemplo, no necesito ir a una oficina gubernamental para saber qué documentos debo presentar para un trámite. Todo está a disposición nuestra en Internet. Es muy diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica. Que tienes que ir y te van a decir un pedazo de la lista. Luego te entregas esa lista o los documentos y te van a decir, ah, sí, pero te falta tal cosa y así y así. La información es clara, la información está disponible. Entonces, eso es marketing. Claro, y además estamos hablando de eficiencia, efectividad en el tema de los tiempos. También es bien interesante e importante eso porque ahorita estamos en Norteamérica igual. De todas maneras, los tiempos van moviéndose mucho más rápido. Entonces, mientras más eficiente, mientras más herramientas tenemos para conocer un local, un restaurante antes de ir. Por ejemplo, poderlo ver y poder apreciar y saber si es el ambiente que queremos y ya irnos de una vez. Todo el mundo lo hace, creo que todo el mundo va a Internet y consulta y mira qué es lo que quieres y si es el lugar que quieres y si tiene las características que está buscando. Y eso es bien interesante. Ahora bien, ¿cómo se logra esa conciencia a nivel de las empresas? O es que las empresas ya tienen esa conciencia de que realmente el Internet es una herramienta? Porque, por ejemplo, hablándolo en términos de reclutamiento, dotación para las personas que trabajamos en el tema del ámbito de recursos humanos, también es bien interesante porque se convierte en una herramienta para búsqueda de candidatos y que los candidatos busquen las empresas igualmente. Entonces, ¿cómo entra a conquistar la Internet al mercado realmente y cómo convencer a las empresas? Tú como businessmen, ¿cómo entras a conquistar ese mercado y dar para que las empresas caigan en cuenta de la importancia, de esa vitalidad, de esta herramienta? Todo el mundo conoce sobre Internet. Todo el mundo lo conoce de una u otra forma. La pregunta es, ¿qué es lo que se conoce? ¿Qué es la visión que tenemos de Internet? ¿Qué podemos hacer con Internet? Mira, si tú eres una persona que está en negocios, sin duda lo que quieres es que la gente conozca tu negocio. Entonces, ¿cómo haces para que la gente te conozca? Pon a tu disposición simplemente una página web o una información en Google Maps o en Bing. Hay que estar en Internet. Hay que estar. Uno no puede dejar de hacer eso. Claro. Además que tenemos un concepto también interesante que se está viniendo a trabajar de la última década y es la irreputación o la reputación electrónica. Entonces, igualmente, quien no está en Internet prácticamente no está existiendo en el mercado. Entonces, es bien interesante trabajar en eso. Bueno, ahora hablábamos con Alejandra del tema de crear empresa. Tú eres una persona realmente emprendedora en esos términos de creación de empresa. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en esa parte? ¿Cómo ha sido tu experiencia de creación de empresas, de impulso de proyectos propios? ¿Y cómo ha sido la respuesta del mercado canadiense hacia eso? Las empresas que he formado han sido en tecnología y en finanzas. Han tenido éxito, algunas han fallado, pero estoy contento con la experiencia. Sin ninguna duda. Ha funcionado bien. Si hacemos un balance final, ha funcionado bien. Me ha gustado. Entonces, ¿cuál es tu consejo para las personas que están llegando a Canadá, que están elaborando su proyecto de vida desde el exterior de Canadá? ¿Qué consejo les dejas? ¿Qué mensaje les dejas a todos ellos? Y adicionalmente, para los que están también recién llegados y están iniciando su proyecto de vida canadiense, también, ¿qué mensaje les dejas? ¿Y qué expectativas les dejas también? Porque ya tienes 11 años de recorrido histórico aquí en Canadá. Entonces, de pronto tienes un poco más de tips para mejorarles su integración profesional y, inclusive, su integración empresarial en Canadá. Para las personas que tienen un objetivo bien específico y definido, que luchen por eso. Luchen y, si es lo único que quieren hacer, que vayan por eso. Para las personas que están abiertas a la posibilidad de hacer otra cosa en la vida que no sea lo que han hecho hasta hoy día, que intenten un cambio de carrera, que intenten un intento de cambiar algo, que el sistema, como digo, siempre funciona, hay opciones, uno puede hacer lo que uno desee realmente y, a nivel de profesiones, escuchamos que no hay trabajo, pero eso es temporal. No hay que desanimarse, hay que seguir adelante y ver qué posibilidades existen e intentarlo. Claro que sí.